bien les traigo de youtube los que me conocen, los que conocen este canal saben que yo juego este tipo de juegos de Final Dad Freddy's y sus variantes y un juego muy bueno fue Jolly Bees 1 que fue excelente, uno de los mejores fan game que había jugado excelente juego y ahora viene Jolly Bees fase 2 resulta ser que solamente ha salido para PC hasta el momento pero esta persona que se llama Freddy Games 1987 que está en Holt dice que pronto sale la primera versión de este pop para Android ok, y porque lo digo porque hay muchas personas que no tienen computadora y quisieran jugarlo, pues esta persona que tiene una cuenta en Game Holt pues va a poder sin jugarlo y tengo que hacer una aclaratoria también yo tengo una tarjeta gráfica una GPU que podía correr todos estos juegos sin problema pero como tenía muchos años pues terminó por romperse al final y bueno bastante que me duró me duró como 10 años la cuestión es que pues ahora estoy usando una de reemplazo que es peor que la anterior de manera que no sé si en PC cuando yo lo descargue voy a poder correrlo ok y lo más triste es que a mí mi tía me ayudó a conseguir la RX 580 AMD que esa correría cualquier juego actual porque es de 8 GB incluso buenísima GPU pero todavía no la tengo en mi casa porque está el contenedor completo o sea el contenedor tiene también pues cajas de otras personas el contenedor completo está atrapado en el puerto por culpa del coronavirus y por culpa de que en el país no están sustiendo gasolina o sea que tengo esa tarjeta hace como dos meses varada ahí hace como dos meses espero que no se roben el contenedor completo espero que finalmente pueda llegar a mis manos y bueno mientras tanto yo me tengo que arreglar con esa vieja GPU que no sé si me va a correr la versión PC o si no voy a tener que esperar a que Freddy Games 1987 haga funcionar una versión para Android porque últimamente también estoy jugando estos juegos cuando no me corren en la PC lo hago funcionar en Android ok así que bueno eso es todo lo que quería contarles cuando salga la versión de Android les voy a dejar el link en el canal como siempre que yo comparto todos los juegos que yo juego normalmente son gratuitos y entonces yo los comparto para que los jueguen también al mismo tiempo que yo así que yo voy a tratar de descargar la versión PC si no puedo correrla les aviso pero no se pongan vistes porque pronto va a estar la versión para Android y la mayoría lo vamos a poder correr en Android así que eso es todo hasta luego amigos se ve muy lindo este juego la verdad que sí y espero que esta persona sepa hacerlo bien para Android perfecto hasta luego amigos si te gustó la noticia dame un like suscríbete y bueno espera para poder jugarlo en tu hermoso Android ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!